Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, profesionales de la salud, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Ya de una vez, Angie, me pusiste. Ah, yo dije, ya de una vez. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarles. Ay, cómo me encanta poder estar en contacto con todos y todas ustedes. Iván en los controles, ¿cómo estás, Iván? Dani, gallinas, ¿ahí estás, Dani? No te había visto. Dani, como asistente de producciones, que él anda en un lado, yo ando en otro, en la oficina, yo ando en el estudio de grabación. También Angie Cabrera como productora. Aquí está Angie. Y están ustedes, cosa que les agradezco muchísimo. Déjenme antes darles, pues, la multilínea. 51-66-34-05. Estamos en todas las redes sociales como Gina Ibarra TV, así que búsquenme en todas. Ya saben que tenemos nuestro canal de YouTube, en donde ustedes es gratis. Entran y ven los programas de Grupo Fórmula y ahí aparecen los contactos de los invitados que nos acompañan. Y, por supuesto, pues, sigan la página de Grupo Fórmula, que esto es bien, bien importante, con el hashtag abriendo la conversación. Y en Twitter estamos como arroba radio-fórmula, Facebook Radio Fórmula, Instagram Radio Fórmula MX. Y entrando a la página www.radiofórmula.com.mx y encuentran toda la programación de todos los programas que están aquí en esta gran, gran, gran estación, líderes en la comunicación. Así, así de sencillito. Bueno, pues, ahora sí, Angie, vámonos con nuestros amigos de Facebook Live. No me pinté los labios, me noto mucho, no importa, ¿verdad? No traigo ni bilé, no importa. Así los voy a saludar a mis amigos de Facebook Live. Y, bueno, pues, saludamos a nuestros amigos de Facebook Live. Aquí estoy, aquí estoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y, este, pues, el tema, el tema es, es lo de hoy. Todo el mundo habla del coronavirus. Y aquí en México, pues, estamos tranquilos porque decimos, ay, ni he viajado a China, ni he ido, es más, a ningún restaurante chino. No sé, ¿no? Podemos pensar que, que nada más, pero ya hay varios países donde ya se ha presentado esta enfermedad. Incluso el día de hoy, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en rueda de prensa que el coronavirus llegará a México irremediablemente. Y, entonces, yo salté y dije, ¿cómo va a llegar a México? En un mundo globalizado no es diferente, pero por eso tengo aquí a la mera, mera del tema. La doctora Carmen Espinosa, pediatra infectóloga. O sea, ella sabe todo de las infecciones y todo, todo sobre este rollo. Hemos hablado de influenza muchas veces con ella. ¿Cómo estás, querida Carmen? Muy bien, Gina. Muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Y, pues, todo mundo me pregunta del coronavirus y hay que ponerse a estudiar muy duro. Es que ella te da una gripa y te dicen, ay, bueno, ojalá, este, igual tengo influenza. Mientras no sea coronavirus, está bien. Porque la influenza, dices tú, bueno, le tomas el medicamento y ya se sabe, pero el coronavirus, estamos en, en blanco, ¿no? Totalmente en blanco. Creo que dentro de tres meses va a haber una vacuna, posiblemente, ¿no? No, la CDC dijo que la vacuna podría tardarse hasta diez años en ser formulada. Sí, yo escuché que tres meses, fíjate, es que luego escuché una tanta información. Sí, hay que tener mucho cuidado con la información. Sí, claro. Y por eso yo te agradezco mucho la oportunidad que siempre me das de venir a dar información confiable. Siempre voy a felicitarte por eso. Gracias, querida Carmen. A ver, coronavirus se llama porque el virus parece corona visto de arriba para abajo, ¿no? Es correcto. Parece una coronita y por eso se llaman coronavirus. Ok. Es todo un género de virus. Existen seis diferentes que se han, pues sí, que se han identificado en el mundo. Pero los coronavirus son los responsables de dar lo que llamamos resfriado común. Ajá. Esa pequeña infeccióncita que te escurre el moquito, que tienes tos y que no te pasa más que un ratito de sentirte mal y se acabó. El problema es que en las últimas dos décadas prácticamente se han identificado dos virus que han sido letales. Todo mundo se acuerda del SARS famoso. Sí, claro. Y el SARS famoso se suscitó también en esta área de Asia, donde se diagnosticaron casos con enfermedad respiratoria grave. El SARS también era un coronavirus. Ah. Afortunadamente no salió de esta área. No salió de control. O sea, pudieron detener. Y era porque solo se podía transmitir de los animales a los humanos. Aquí es donde yo quisiera preguntarte esto, porque se habla mucho. Siempre se dijo que el SIDA venía de los chimpancés. Es mitos o realidad, yo no sé, de que un humano había tenido relaciones sexuales con un chimpancé y por eso había dado el SIDA. Eso es lo que yo hace mucho ella. Hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Pero la realidad es que no se sabe de dónde viene el virus. Bueno, pero una teoría era de que una persona había tenido sexo con un chimpancé. No sé si la escucharon ustedes, yo sí la escuché. Hay muchas teorías. Ahorita con la de coronavirus, que te la mandan por WhatsApp, es que hicieron una sopa de murciélago. Ah, ¿no la viste? No lo he visto. Que hicieron una sopa de murciélago y que de ahí se infectó la persona y por eso viene el coronavirus. Se sabe de dónde viene, porque al principio yo decía, no te preocupes, el coronavirus solamente se contagia por alimentos que consumas. Después ya dijeron, no, no es por eso. Ayer escuché hasta un cuate, el que está atrapado en China, que dijo que les hacen ponerse Google. ¿Cómo se hacen? Google. Google. Google es que porque se pueden transmitir por la vista, que eso se me hace una exageración. No, mira, aquí la cuestión es que el virus, China se da cuenta de que tiene pacientes diferentes a los que comúnmente atiende. Esto fue a mediados de diciembre. Ok. El 31 de diciembre se identifica como tal el primer caso de coronavirus. Rápidamente los chinos, como ellos les han sucedido mucho estas cosas, de inmediato lo secuenciaron. El virus estaba secuenciado para el 7 de enero, o sea, fue rapidísimo. Y ahí es donde se dieron cuenta de que se trataba de un coronavirus totalmente nuevo. Entonces, ellos empiezan a hacer una investigación y se dan cuenta de que todos los casos tenían en común haber ido a este mercado, donde venden cosas de mar. Y a partir de ahí, pues se han suscitado muchas teorías, pero todo parece indicar que el virus proviene de una especie de reptiles. Recordemos que los coronavirus… Que se los comieron, es que los chinos comen de todo. No, puede haber sido que tuvieran solo contacto con ellos. Pero ¿cómo vas a tener contacto con un reptil? Uy, tú no sabes, no has visto a la gente que trae su víbora aquí, aquí enrollada, que es su mascota. Ah, o sea, puede ser por una víbora, no por un cocodrilo, no creo. Exacto, puede ser, dijeron que un reptil. Un reptil, ahí bueno. Entonces, ahí empieza toda la cuestión que ha estado ahorita sucediéndonos en el mundo. Todas las personas que han tenido contacto con ese mercado, se les ha estado haciendo estudios para ver si ellos también se contagieron por el coronavirus. Y por eso lo primero que se dijo era que era por alimentos, porque inicialmente creyeron que así era. Oye, pero se habla, yo creo que muchas personas que me están viendo, si hablaban de haberte comido una sopa de murciélago, y dije, ¿se come una sopa de murciélago? No, bueno, esto es totalmente falso, la sopa de murciélago, no creo el coronavirus. Yo creo que ni la hace, yo eres una rata con alas. Fíjate que hay algo muy curioso de los coronavirus, son virus que son de RNA, es decir, no es DNA, no es como el de nosotros. Entonces, como son de RNA, tienen la posibilidad de infectar a varias especies, como influenza. Influenza, influenza, tú sabes, influenza infectaba a las aves, a los cerditos, a varios mamíferos. A ver, aquí ya me atoré, o sea, si alguien se enferma de la influenza normal H1N1 esa, ¿puedes contagiar a tu perro? No al perro, pero sí a un ave o a un cerdito. O sea, si tienes un cerdito de mascota, puedes contagiarle. O sea, a ciertas especies sí se contagian con la influenza que te da normal y que te pones la vacuna. Sí. Ok, esa no me la sabía. Entonces, los coronavirus tienen esta misma... RNA. Exacto, este RNA, similar al de la influenza, y entonces puede afectar diferentes especies. ¿A qué especies se pueden contagiar? Hasta ahorita han hablado de reptiles, de aves y mamíferos, pero sí es un virus que puede infectar. Es un mamífero, es un perro. Pero es que no todos, acuérdate que hay como receptores específicos. O sea, a ciertos animales que todavía no sabemos cuál es el mamífero. Por ejemplo, el moquillo, toda la gente conoce el moquillo de los perros. Entonces, imagínate que eso se nos pudiera pegar a los humanos. Ahora, si nosotros le podemos contagiar, ellos nos pueden contagiar a nosotros. Es correcto. Obviamente, o sea, el contagio está fuerte. Es correcto. Y bueno, ahorita ya el virus está secuenciado. China ya está en alerta. ¿A qué te refieres con secuenciado? Que está... Sabemos cómo está hecho su RNA. O sea, ya sabemos cómo está. O sea, es que los chinos están impresionantes. Eso de en 10 días hacer un hospital y creo que ya van para el segundo hospital, dicen que van a hacer para aislar a las personas. Sí, para el 6 de febrero está listo el hospital. ¿Qué reacción tan importante de los chinos y qué disciplina, la verdad? No, o sea, se hace y se... Tú los ves fumigando y los ves con tapabocas y los... O sea, realmente ahí está el... No, ellos son expertos en este tipo de cosas. Sí, la verdad que sí. Realmente expertos, porque ellos es a los que les ha tocado el SARS y el H5N1, que también te acuerdas de la influenza aviar. Esa también fue otra epidemia. Tienen experiencia en los temas, pero además siguen reglas, son disciplinadas, cosa que en muchos países no hacemos. Es correcto. Es la verdad, ¿no? Pero bueno, lo preocupante ahorita para la OMS es que el virus... Pensaban que no se transmitía de persona a persona. Ahorita ya está corroborado desde el viernes que el virus sí se puede transmitir de persona a persona y por eso es que se ha esparcido, pues, prácticamente en muchos continentes. Pues, Australia es uno de ellos. Australia ya tiene casos. La India también, Europa, Estados Unidos, América Latina tiene casos sospechosos en Colombia, en Brasil. México, todos los días oigo con que hay dos casos sospechosos y no sé qué hay, lo hay, no, no hay. O sea, en México, hoy, 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 que es 28, ¿verdad? Oye, hoy que estamos a 28 de enero, perdón. A las 3.25 de la tarde, no hay casos en México. No hay casos, este... Había 7 casos sospechosos, los cuales ya se han descartado. Entonces, en México no hay. Oye, pero esto de lo que dijo el subsecretario de Salud, que a fuerzas va a llegar, ¿tú qué crees como infectóloga? La verdad es que sí creemos, la mayoría de los que nos dedicamos a esto, sí creemos que va a llegar. Ahora, esto es mortal. Porque se ha esparcido rápidamente. Ese es el problema que es mortal, o sea, si te da... La tasa de mortalidad, Gina, o sea, quiero que estemos tranquilos en ese aspecto. Hasta ahorita la tasa de mortalidad es del 3%. Es decir, de cada 100 pacientes que se enferman, solo 3 han muerto. Y estamos hablando de pacientes que tienen problemas con su inmunidad. O sea... Los muy chiquitos o los muy grandes o que tienen algún cáncer... Asma o algún problema de salud. Algún problema de salud. Ok, igual que en el otro. En dado caso que te dé, no hay, o sea, no hay vacuna, pero creo que tampoco le hace caso a los antibióticos. No hay antibióticos ni antivirales. Entonces, ¿es reposo? Nada más caldito de pollo, reposo, vitamina. De hecho, fíjate que la OMS ya emitió una guía de atención para estos pacientes, que obviamente tenemos que leerlas todos los que nos dediquemos a esto. Y todos. Y los cuidados son en una sala aparte, o sea, tiene que estar en un cuarto aislado, con un cubrebocas especial. Y tenemos que darle únicamente líquidos por la vena, cuando pueda comer, darle de comer. Y pues esperar a que el paciente solucione su problema por el mismo. Pero si está tose y tose y se siente mal, es bien fácil que aunque esté encerrado en una habitación, contagie a otros, porque pues al final de cuentas el aire vuela. Y si tú estás susceptible, te puede. No, fíjate que en México tenemos algunos aislados que están preparados para esto. O sea, se cuenta que echan como un aire de arriba hacia abajo. Pero están aislados. Yo te voy a decir una cosa. Había un biólogo que estaba en su casa, que entrevistó Ciro. Es más, yo le mandé un recado a Manuel Peregrino. Le dije, ¿pero cómo está en su casa solo? Esperando que haya una pausa. Ahorita llego a platicarle sobre esto. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Sí? Ya, sin cortinilla. ¿Aquí me traen? ¿Entra cortinilla? Ah, sí entró cortinilla. No, y por estar leyendo aquí. One Little Lie, Simple Creatures. Según Angie, todo esto es muy conocido, pero pues tú conoces todas estas canciones. No, fíjate que no la conocí. Luego me dicen, Gina, pon música más alegre. Pero es que la pone Angie, la pone Dani y ponen música que la verdad es que yo a veces ni conozco. A ver, tengo una llamada de Yuri. Dice Yuri Francisco. Te voy a decir, por si te sirve, es que hay dos vectores de conducción inmediata de coronavirus, como son cualquier fuente de proteínas por carnes y la otra por lácteos. Así como batidos. He ahí dos grandes reservorios de alta transmisión. Por otra parte, te voy a decir que otro riesgo alto que se mantiene es que hay millones de cosas que ingresan por los puertos de cosas, así como comidas que llegan de los chinos. En estos casos, te lo digo como facultativo, que la transmisión puede ser hasta por lo que tocamos, olemos, comemos, sino hasta por lo que nos rodea. En tu caso, hasta por los auriculares o micrófonos. Saludos desde el sur de la frontera. Ay, hasta por esto me puedo contagiar. A ver, es que te digo, hay mucha información y yo quisiera que explicaras eso porque la gente podemos entrar en pánico. Sí, mira, la información se ha estado generando a partir de organismos bien constituidos y ahí es donde tenemos nosotros que estarnos informando. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, New England, que es una revista famosa en el gremio médico, también emitió tres artículos durante el fin de semana. Y el Servier, que es otra editorial, acaba de emitir un artículo esta mañana que yo inclusive puse en mis redes sociales. Entonces, ahorita ya está bien establecido que el virus se transmite de persona a persona. ¿No va a cambiar esa información? Puede cambiar. Eso sí te lo digo. Puede ser que mañana nos digan también se transmite por esta vía o por esta otra vía. Pero ahorita lo que sabemos que está bien determinado es que el virus se transmite de persona a persona. Y esto es lo que ha hecho que el virus se haya diseminado con tanta facilidad a los diferentes lugares. Aún no sabemos que tanto sobrevive en superficies inanimadas. Como por ejemplo el virus de la influenza lo sabemos muy bien. Si tú le estornudas a un billete y tienes influenza, el virus sobrevive hasta tres días en el billete perfectamente bien para poder infectar a otra persona. De este virus aún no sabemos cuánto sobrevive en superficies inanimadas o si sobrevive en alimentos. Lo que ya dijo el CDC de Atlanta y lo que ha dicho también lo que es la JU, o sea, la Organización Mundial de la Salud, es que el virus sí se transmite de persona a persona. Y esto es lo que ha hecho que se diseminen por todos lados. Justamente en eso me quedé en la pausa comercial que le dije que un entrevistó Ciro, cuando fue el primer caso que parecía que estaba aquí en México y que a ver salió negativo. Y yo decía, estaba solo en su casa. No es poner riesgo tanto al paciente como a las demás personas de que diga, ya me siento bien y me salgo antes de que estén las pruebas. O si le pasa algo que no haya quien lo atienda. O como médicos ver la evolución de este virus, porque al final de cuentas es nuevo para nosotros. Totalmente. Lo están investigando en otro lado, pero para México también pues es algo nuevo. Entonces, si yo veo que hay sospecha, bueno, pues te tengo en aislamiento para que no contagies, pero también porque estoy viendo cómo se está manejando. A estos pacientes se les vigila todo el tiempo, ¿eh? O sea, primero no es. Mira, ya hay información muy bien definida de esto. Por ejemplo, el periodo de incubación es de 2 a 14 días del virus. 2 a 14 días. 2 a 14 días. Es decir, que tú tienes contacto con una persona que tiene el virus, de 2 a 14 días te vas a tardar en empezar con síntomas. O sea, no es luego luego. No es luego luego. Número 2, ya sabemos que se transmite de persona a persona. ¿Y puede ser por un abrazo, por saliva? Por saliva. Generalmente estos virus se transmiten porque yo, si estoy enferma, me toso en la mano y luego llego y te saludo. Ok. Y tú, todo el tiempo nos tocamos la cara. Si tú cuentas cuántas veces te tocas la cara, en promedio 70 veces al día, tú te estás tocando la cara como ahorita. Y la boca, los ojos, la nariz, todo. Y ahí es donde tú te infectas. Ajá. También ya está establecido. A ver, te tienes que meter, por ejemplo, si me toco la cara al cachete, no es que el coronavirus camine hasta mi boca. O sea, es que si me toco la boca, es cuando se mete el virus. Exactamente. Pero el virus se queda ahí. Exacto. O sea, no camina. No, lo que tenemos que hacer es que lavarnos las manos todo el tiempo y tratar de no estarnos tocando la cara. Ajá. ¿Por neumonía? Por neumonía. Ok. Porque es una neumonía rápidamente evolutiva. O sea, rápido el paciente empieza con dificultad respiratoria. El otro 75% de los pacientes se tratan en su casa, Gina. Ok. Y en tu casa, esto sí es bien importante para todo el auditorio. Si tú tienes o eres sospechoso de uno de estos casos, pues te tienes que quedar en tu casa encerradito. Y la OMS lo ha dictaminado así, de preferencia con tu propio baño. O sea, que solamente lo utilices tú. De igual manera, los utensilios de cocina que solo sean propios. Y así se está haciendo con el 75% de la gente. Y porque no se sabe mucho, ¿no? Incluso con los cubiertos, porque dices tú, bueno, si tiene gripa o algo, pues en caliente, ¿no? O con cloro o algo, los cubiertos para que no contagie a los demás. Pero aquí no se sabe si se muere. Todavía no sabemos. O sea, no sabemos si se muere a altas temperaturas o no. Yo creo que sí, ¿no? Normalmente los virus se mueren. Tiene de morir con cloro. Pero bueno, mientras no sepamos qué está pasando, acuérdate que es un virus que apenas lleva un mes, que llegó un mes, una semana, que llegó al mundo. ¿Qué se espera de él? Porque ahorita los chinos están súper actuando. Son muchísimos. Y bueno, tienen... Mira, la información hasta hoy, hay 4,500 casos en el mundo en este momento. Ya corroborados. 4,500 casos de personas infectadas de coronavirus. 4,500 casos de personas infectadas por coronavirus. ¿Se puede decir que es pandemia? Y llevamos 106 defunciones. Sí. Esto te da una tasa de letalidad de aproximadamente 3%. Que como dices tú, no es tan alta comparado con... Pero pues sí, sí. O sea, la influenza que sí tenemos aquí en México mata más personas. Y para esas, si hay vacunas, recuérdenlo. Mata más personas que este nuevo coronavirus. ¿Y si hay en el sector público? Porque yo al otro estar platicando con una persona y me decía que ya no... No, Gina, ya se acabó. Pero ¿por qué se acabaron las vacunas de la influenza si en otros años la encontrabas en estas fechas? Porque ahora sí la gente corrió a vacunarse. Fíjate que en todo lo que fue diciembre, enero... ¿Tú crees que ha sido por eso o porque hicieron menos? No, el número de vacunas se pide igual. Se pide igual. Sí. Pero yo creo que ahora vacunaron más gente. ¿Tú crees que dijeron ya no hay vacunas? No, ya no hay vacunas. Ni siquiera yo en la priva, que hay varios pacientes que me han pedido. En la priva es en la privada. En la privada ya tampoco hay. En la priva es como la reu de reúnen así sea ya la priva. Es la priva. Ok. Entonces, ya ni siquiera en la privada encuentras vacunas de influenza. No, ya no. Oye, es que hay que vacunar. Yo sí me vacuné, sí alcancé a vacunarme. Aquí pusieron la vacuna en bravo de fórmula. Este... Es que estamos en pañales en esto. Es correcto, Gina. Yo creo que vamos a esperar la información que se esté generando. Por favor, busquen información que sí sea. Y no se dejen guiar por los chats, ¿eh? Porque nos mandan... Tengo que estar la sopa de murciélago. Ahora digo, ¿quién come sopa de murciélago? Con razón, alguien me mandó algo de eso, de la sopa de murciélago. Te la voy a mandar. Y ahí ves a la chinita ahí con unas alas ahí en la sopa. Y dices tú, guácala, ¿quién se va a comer eso? Bueno, los chinos comen muchas cosas. Sí, comen muchas cosas raras. Comen perro. Bueno, te voy a decir una cosa. Que aquí en México también, en otras culturas dicen, pero ¿cómo se pueden comer el el elote echado a perder? Que es el huitlacoche, que es delicioso, ¿no? En otros lugares lo tiran y nosotros los comemos. Pero bueno, yo creo que va una diferencia entre comerte una rata a comerte un huitlacoche, en fin. A ver, ¿qué es una sopa muy común en China? Dice Angie, la sopa de murciélago es una sopa como un guácala. ¿Guácala? Bueno, los chinos comen muchas cosas raras. Comen perros, comen ratas. No, no, qué asco. Bueno, entonces sí se la comen. Bueno, pero de ahí no viene. Viene de un reptil. Eso es lo que... Hasta donde se sabe ahorita. Porque pueden cambiar la información. No. Sí, la información está cambiando en todo el momento. Recuerdo que los primeros días que se suscitó la enfermedad, comentaban que no estaban seguros que se transmisiera de persona a persona. Esto es algo nuevo. El viernes fue cuando la OMS dijo, efectivamente se transmite de persona a persona. Entonces, por eso se ha dispersado tanto. A ver, ¿por qué yo escuché a este cuate que está atrapado en China que decía que les dicen que se pongan goblis? ¿Cómo se te puede...? Es que acuérdate que este virus puede penetrar por cualquier mucosa. Pero es por no tocarte, no es que veas a una persona del... Es que decía de ojo a ojo, como que no lo explicó bien. O sea, si tú saludas a alguien que tiene coronavirus y te tallas el ojo, ya te pudo haber infectado. Es que ahorita tenemos que tener mucho cuidado porque de que va a llegar, seguramente va a llegar. Eso es lo que se piensa, ¿no? Que hay gran probabilidad de que llegue. Y entonces hay que tener pues estas precauciones. Igual como cuando estamos con la influenza que apenas llegó con el gel y lavarse las manos. Y este tipo de cosas que... Traer tu cubrebocas, ya sabemos que se transmite por gotas, entonces cualquier cubrebocas le sirve. Ah, otra cosa que vi es que tienes que tener la garganta húmeda. Es mito o realidad de las que mandaron que... Porque si está la garganta seca, el virus se te mete. Entonces que estés tomando agua para que el virus no se te pueda meter. Bueno, pero eso es para cualquier virus. Ah, ¿sí? Sí, para cualquier virus tú debes de estar bien hidratado y comer frutas de temporada para que sea menos posible que te infecten. Si tú tienes la garganta húmeda, ¿es más difícil que se te ponga aquí el virus? Ajá, y si por ejemplo no tienes exposición a humo de cigarro, si tomas bastante agua, si comes frutas de temporada es más difícil que te infecten. Pero bueno, ahí estamos hablando de todos los virus. Híjoles. Pues hay que tener mucho cuidado porque esto no se sabe cómo puede llegar mañana, puede llegar en dos meses o puede no llegar, ¿no? Podemos pensar que a lo mejor no llega ese control. Bueno, Estados Unidos ya tiene seis casos corroborados. Y es más, lo tenemos más cerquita, es más fácil que gente viaje de aquí para allá que a China. Sí, y tres de los casos están en la frontera de México. Entonces, por eso consideramos que sí es muy probable que llegue para acá. Ahora, ¿México está preparado para recibir ese, o sea, para el aislamiento como están haciendo los chinos? Sí. Digo, no para construir un hospital en diez días, me queda clarísimo que por supuesto que no. Pero estamos preparados, no sé, dices que antibióticos tampoco funcionan. No, ni antibióticos ni antivirales. Pero hospitales para aislar a las personas, porque al final de cuentas cuando a las personas se les complica, déjame ir a una pausa comercial, y entran a neumonía, pues tiene que haber lugares en donde los aíslen y donde, pues los ayuden. No puede ser que allá te dio ni modo y te mueres. Déjame ir a una pausa y regresamos. Y bueno, regresamos y yo me quedé con una pregunta sobre si México estaba preparado, ¿Por qué? De que nos va a dar, nos va a dar. Qué feo, ¿no? Bueno, no nos va a dar. De que va a llegar a México va a llegar y no nos va a dar a nosotros, porque vamos a estar con nuestro sistema inmunológico, que es lo único que podemos hacer hasta arriba. Comiendo frutas y verduras, tomando agua, vitaminas, para que si Dios no lo quiera, llega a presentarse, nuestro cuerpo esté fuerte para resistirlo. Es lo único. No hay vacunas, no hay antibióticos, no hay nada. Ahora, yo te decía que si México está preparado en el sentido de aislar a los pacientes, que se compliquen. Me queda claro que el que no se complica caldito de pollo encerrado en su casa con tapabocas, pero el que se complique le da una neumonía, pues los hospitales tendrían que tener un área para atenerlos a ellos y, por supuesto, médicos valientes que no tienen vacuna y que se van a meter a atender, como tú comprenderás que te va a tocar. Es correcto, Gina. Estoy inconsciente de eso. Por eso Gina ya no me va a invitar al programa. Ya le dije que la voy a bloquear un año hasta que lo del coronavirus esté bien, que haya vacuna. Porque como infectóloga te va a tocar ver casos de coronavirus si se llegan a presentar. Si es que llegan a México y se presentan aquí en niños, seguramente sí. Hay un 80% que llegan a México, o más alto posiblemente. No es que sea trágico, pero pues ya está en Estados Unidos. Pero estoy lista, no te preocupes. Pero fíjate, esto ya nos pasó en el 2009. Cuando sucedió lo de la pandemia de influenza H1N1 de ese año, todos los institutos se prepararon con áreas específicas para recibir a estos pacientes. Entonces, ahorita ya se está pasando la información. Básicamente ya estamos teniendo pláticas para que nos vayan enseñando todo esto de cómo se transmite el virus, qué tenemos que hacer en los servicios de urgencias. Entonces, México yo creo que sí puede llegar a estar preparado para recibir a este tipo de pacientes. Pero los tenía que aislar en algún lugar. Sí, tenemos un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que también, por ejemplo, ese instituto fue uno de los que más recibió pacientes en el 2009. A mí mi cuestionamiento es que ojalá que el gobierno actual, la Secretaría de Salud, esté pensando en, Ah, el primero que se presente los vamos a meter aquí y vamos a tener este piso. Eso seguro está pensado. Yo supondría que sí y que se le va a tener la atención que se tenga que tener y saber quién lo va a tratar y cómo se va a tratar para ayudarlos. Porque si les den una neumonía, pues si se complica, es muy probable que se mueran. Y pues el chiste es que salgan, ¿no? Es correcto. De esta enfermedad. Acuérdate que solo el 25% de los pacientes van a tener una enfermedad grave. Sí, pero si el 25% le toca un tío o un familiar, pues está gravísimo. Yo lo sé, yo lo sé. Y ahorita lo que tenemos que hacer es esperar información confiable, estar todo el tiempo leyendo sobre lo que está poniendo sobre todo la OMS. La OMS es un órgano muy, muy honesto. Entonces, yo creo que vale la pena que ahí es donde nos estemos informando. Hay que estarnos informando como padres de familia, por supuesto, para dar indicaciones como escuelas, instituciones y, por supuesto, ustedes como médicos para saber detectarlo. Ahora, ¿cómo se detecta? ¿Con una prueba de sangre o clínica? México ya tiene el mecanismo para detectarlo. ¿Cómo? Se está haciendo mediante una reacción que se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Esta prueba lo que hace es nosotros tomamos sangre del paciente o a veces se toma moco, o sea, un aspirado le llamamos nosotros. Ah, lo mejor sangre, ¿no? Y entonces se puede ver mediante esta prueba si el RNA, porque ya te dije que es un virus de RNA, está en la muestra del paciente o no. México ya tiene la prueba. ¿La tienes desde hace mucho o les llevo ahorita ya? No, no, estamos hablando hoy que es algo nuevo. O sea, porque es una prueba diferente. Es una prueba normal para, o sea, es una prueba diferente especial para el coronavirus. Así es, es correcto. Ok, ya la tienen. Ya la tenemos. Entonces, en todos los laboratorios hay que ver eso. No, 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 no. Esto es algo que recordemos que se tiene que manejar por Secretaría de Salud. A ver, pero si yo me siento mal, Dios no lo quiera, y voy a cualquier laboratorio, no me van a decir si es coronavirus o no es coronavirus. No, porque. Es que ese es el problema. Cualquier laboratorio no tiene esa prueba. Por eso, pero entonces yo como paciente, puedo decir, o es influenza porque no me vacuné, o es coronavirus o es una vacuna. Entonces me tengo que ir hasta el instituto, ¿dónde? ¿Cuál es? Al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pero mira, recuerda una cosa, Gina, para eso ya tenemos una definición de caso. Y la definición de caso es paciente que inicie con fiebre y datos de dificultad respiratoria y que haya ido a China es un caso probable. Pero no todos los que hayan ido a China. O que haya tenido contacto con alguien que haya ido a esa área. Mientras tanto, acuérdate que la enfermedad se parece a otras, como la influenza. A ver, y yo creo que tienen que ir con el médico. Ay, sí. Hola. Dices tú, con la influenza no se pueden tomar aspirina o no sé qué rollo, porque es peligroso. Es peligroso. En este caso también no puedes tomar nada, porque capaz que este coronavirus también trae algún problema. ¿No? Nos saludan desde Guatemala, Klaus Brinkerrodas. Saludos a Guatemala. Besos, Klaus. Este, igual lo sabes. Si te tomas algo y te causa más daño, se te complica. Exacto. ¿Qué pasa con la aspirina y el...? No, fíjate que la aspirina tiene un efecto erróneo cuando tú la tomas y tienes influenza o varicela, por ejemplo. Entonces, te puede dar un síndrome que se llama síndrome de Reye. Entonces, te puedes poner muy mal. Entonces, no se recomienda. De hecho, ha sido acetil salicílico cuando tú tienes una infección respiratoria. No sé. No es recomendable. Entonces, ahorita tampoco se lo vayan a tomar. Si se sienten mal, utilicen de paracetamol, ¿no? Paracetamol siempre ha sido lo más utilizado o ibuprofeno. Y ya se está complicando, hay que ir con un médico, porque me imagino que el médico será el que canalice a la persona y decir, uy, esto como que me suena raro. Si no tienes la expertise, porque no se tiene, porque es un virus nuevo, puede ser que como médico digas, ay, es influenza, o me parece que es esto, y sea coronavirus, o los médicos están ya con las antenas así abiertas de, ay, no vaya a ser. O sea, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál será la diferencia entre si te da influenza o el coronavirus? Es que, te repito, para eso tenemos que ver las definiciones operacionales. Y lo más importante es, tuve contacto con un paciente que tiene coronavirus o viajó a esa área. Ah, bueno, pero eso es que te lo digan, pero de síntomas, hasta ahorita no se sabe una diferencia, hasta ahorita. No, nada más que es rápidamente progresivo. O sea, el paciente empieza con dolor de garganta, empieza con escurrimiento nasal, con fiebre alta y progresa rápidamente a una neumonía. Y eso te pasa con la influenza también de rápido. Eso te puede pasar también con la influenza. Es que ese es el punto, te digo que se puede confundir entre una y otro, y capaz que te dan el medicamento este de la influenza, y no es influenza, es coronavirus, que yo no sé si te ayude o no te ayude. No, no te ayuda. No te ayude en nada. No, no te ayude en nada porque precisamente el antiviral que usamos para influenza va contra una proteína que solo tiene el virus de la influenza. Oye, yo me acuerdo que cuando fue lo de la influenza, si bien es cierto que no había la vacuna como tal, pero si te empezaban a dar este medicamento que no recuerdo el nombre. Era Oseltamivir, lo que. Ese, que incluso la gente lo comprueba sin estar enfermo, entonces escaseó. Pero se sabía que ese antibiótico, medicamento, o lo que sea, te ayudaba a la influenza. En este caso no hay ni eso. Ni siquiera dices tú, ay, este antibiótico podría ayudar. Nada. Nada. No hay nada. No hay ni un solo antiviral que le pegue a los coronavirus, ningún antibiótico. ¿Y en cuánto tiempo se sabrá? Aprox. Pues mira, todo depende de qué tanto se esparza, ¿no? Ahorita te estoy, estoy completamente segura de que ya están buscando la manera de crear un antiviral, de crear una vacuna. O sea, ahorita ya hay investigaciones en cuanto a eso. Porque hay gente que es muy comprometida con este tipo de cosas. No, bueno, pues son encargados. Imagínate con este problemón que se viene, porque ya se consideraría pandemia, ¿será? ¿O estoy exagerada? Ahorita estamos considerándolo como pandemia, ¿no? Porque acuérdate que pandemia es que afecte a todo el mundo. Ajá. Volvamos a lo mismo, no creamos en el dicen. Paracetamol es un medicamento que se utiliza en chikungunya, que se utiliza en dengue, que se utiliza en influenza. Entonces, lo único que hace el paracetamol es ser un medicamento que te quita la fiebre y el dolor. Ok. No es antiinflamatorio. No es antiinflamatorio. Y eso puede mucho tener que ver que sea el más benéfico. Ok, entonces paracetamol hasta con el chikungunya ese. Así es. Ahora, aunque tengas estas enfermedades donde la temperatura te sube tanto, que ese es el problema, ¿no? Que te vayan a empezar a dar este... Convulsiones. Convulsiones y todo este rollo y te puedes morir, ¿no? Por las temperaturas tan altas. ¿El paracetamol sí te ayuda a bajar la temperatura, aunque las tengas muy fuertes? Sí, el paracetamol es un medicamento que sirve para eso y se puede dar hasta cada cuatro horas. Entonces, aquí sí hay que apegarse mucho a los lineamientos médicos. Sí, o sea, doctor Google aquí no, ¿eh? Aquí no aplica doctor Google. Aquí hay que ir con médicos. Bueno, no debería de aplicar en nada el doctor Google. No, nunca. Nunca debería de aplicar. Pero en este caso menos, ¿no? Es correcto. Porque tu vida puede correr peligro y hay que ir con médicos especialistas. Yo les recomendaría que sean infectólogos aquí, como la doctora que tengo aquí. Sí, ya vemos varios que estamos leyendo mucho. Porque, porque, porque se dedica, digo, también un pediatra o también un médico, este, que, que sea un médico que esté actualizado y que le interese, por supuesto que sí, que sea de confianza. Pero sí hay que ir con gente muy, muy, muy especializada. A ver, dame un contacto. ¿Ya cuánto tengo, Angie? Ya se acabó, ¿verdad? Se finí el programa un minuto y medio. Doctora Carmen Espinosa. Me pueden encontrar en mi correo electrónico, que es carmenespinozaconesse, número 6, arroba hotmail.com. También estoy en Twitter, que es arroba espinozaconesse, guión bajo sotero. Ahí me pueden encontrar y también estoy en mi Facebook, en Carmen Espinosa. En Facebook es donde he estado como poniendo más cosas. Ya hay inclusive un documento que es para pacientes, que yo creo que hoy mismo lo voy a subir para que lo pasemos. Ok, con pedas y manzanas, no nos hables con términos médicos en tu documento, ¿eh? No, es que es un documento hecho para pacientes, entonces ya puede leerlo cualquier persona. ¿Lo hiciste tú? No, lo hizo, hay uno que hizo la OMS y hay otro más que hizo el Servil. Pero tú al menos cualquier duda, sale el documento, ahí estás tú para esto. Para lo que necesiten. Gracias, querida Carmen. De nada, Gina. Qué gusto verte y espero verte pronto con mi tapabocas. Por supuesto, no te preocupes. Si me toca ver un paciente con coronavirus, no voy a venir a verte. Gracias. Ya nos vamos, les mando muchos besos. Nos escuchamos mañana primero con otro tema y que lleguemos todos con bien a casa. De verdad, abrazos, besos, cuídense mucho. Bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Salta más contenido como este en radioformula.mx. Vamos. Vamos. ¡Gracias!